Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Por su destacada participación en la formación de alumnos de nivel primaria y secundaria, en particular por el fomento y uso de las nuevas tecnologías, la profesora Marta Esther Castro Marín recibió en sesión solemne del Congreso del Estado la medalla Michoacán al mérito docente 2014. Impulsora de sus alumnos en los diferentes concursos nacionales e internacionales, como el de Iberoamérica, es como el diputado Sarbelio Molina describió a la maestra Marta Castro. Un reconocimiento que ahora desde esta alta tribuna le hacemos a usted, maestra Marta Esther Castro Marín. A través de esta medalla Michoacán al mérito docente, a usted y a su trabajo, a su labor de ir más allá del deber de solo educar, a ese espíritu de lucha por hacer que sus alumnas, sus alumnos, su comunidad y usted misma sean cada día mejores. Con emoción y sencillez, Marta Esther Castro Marín recibió el reconocimiento por parte de la 72ª legislatura. Agradezco el reconocimiento que me hace el honor de otorgar la Comisión de Educación a través de la 72ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán y Ocampo. Con la creación de su Club del Agua y algunas otras actividades, Marta ha enseñado a trabajar arduamente a los pequeños sin importar la fecha que sea. A partir de los eventos o bien concursos en los que han participado los alumnos del Centro de Trabajo han aprendido que para que exista una verdadera participación no debe de existir de por medio una calificación. Se acostumbraron a trabajar en horas extra clases, en las tardes, los sábados, domingos, y en los festivos y en las apreciadas vacaciones para un estudiante. Comprometida con la educación, la galardona aprovechó para solicitar mejores condiciones en las escuelas del Estado, pues aseveró que estas son un reflejo de la calidad en la educación. Para Guasar TV, Andrea Fernández.